En el video anterior vimos cómo realizar la comunicación de GeoGebra con Descartes.js a través de una interfase que llamamos Interface 1. Esta que aparece acá se creó un archivo que, o mejor una carpeta que llamamos CAS 1 como aparece aquí en la animación, en ella grabamos esa interfase y ya teníamos allí copiadas las carpetas con las versiones de GeoGebra 4.4 y versión 5 además de un Javascript con todos los comandos que tiene GeoGebra en español y en inglés. Aquí lo que vamos a hacer es mirar cómo es la interfase de comunicación desde el Descartes.js a GeoGebra. Lo primero es entender estas funciones que trae Descartes. Son funciones de comunicación de Descartes con la interfase que tenemos grabado en la carpeta CAS 1. ¿Qué tiene la función? Tiene un identificador que es el espacio eFrame o HTML eFrame que vamos a crear en el editor de Descartes como vamos a ver a continuación. Y tiene esta instrucción set que indica el tipo de datos que vamos a enviar. Recuerdan cuando vimos la interfase 1 que también retorna respuestas a Descartes a través de este tipo de datos set. ¿Y qué trae ese tipo de datos set? El nombre de una variable. Recuerdan que habíamos definido que era evalúa y así lo vamos a hacer. Y la variable que va a enviar la información con su contenido. Igualmente hay otra función que permite actualizar, que luego lo veremos en el capítulo 5, actualizar el GeoGebra, la información que envía GeoGebra para que el funcionamiento de la comunicación sea más efectivo. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo que vimos en el video anterior y recomendábamos copiarlo, este ejemplo, copiarlo en el editor de Descartes. Les recuerdo, se usa de una forma muy sencilla. Clic derecho. Clic aquí en Configuración. Copiamos todas las instrucciones tipo parámetro, Param, Name. Vamos a nuestro editor de Descartes. Hacemos clic en este botoncito. Y simplemente pegamos lo que acabamos de copiar. Obviamente borrando lo que está allí anteriormente. Muy bien. Aquí lo pegamos, le decimos Aceptar. Y luego recomendábamos que lo guardaran en esa carpeta CAS 1. Aquí yo ya lo tengo guardado con el nombre index.html. Entonces estos son los dos archivos que se van a comunicar, el de Descartes y el de GeoGebra. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos el archivo. Es el objeto interactivo, que es algo pequeño. Miremos el editor de configuraciones. Vemos que es una escena de 600 de ancho por 350 de alto. Si bien es pequeña acá, pero por el hecho de expandir la escena con la opción escalar, pues ya sabemos que se amplía al tamaño del contenedor. Los espacios son dos, como lo habíamos advertido antes. Un espacio que es el que tenemos aquí de todo el tamaño de la escena. Color blanco, hemos deshabilitado la rejilla. No tiene nada más especial. Y aquí viene el espacio que nos interesa, que es un espacio HTML eFrame. Recuerden que los espacios de Descartes son tres. Un espacio tipo 2D, uno 3D y el HTML eFrame, que es el que se ha incluido acá. ¿Y qué es lo que hace ese espacio? Llamar la interfase 1 que tenemos en la carpeta CAS 1. El tamaño del espacio no importa, porque aquí hemos puesto una condición de no mostrarlo. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos el 1 aquí, o sea, el verdadero, se dibuja el espacio que es la escena de GeoGebra. Obviamente esto no lo necesitamos acá, porque de GeoGebra lo único que vamos a hacer es que nos calcule unos comandos de cálculo simbólico. Entonces, ven que teníamos aquí la variable PP. En Descartes, cualquier variable que no se haya definido, tiene un valor de cero. Entonces, significa que es falso. Entonces, dibujar sí, poner cualquier variable acá, incluso podemos haber puesto cualquier cosa, nos va a dar falso y por lo tanto no se dibuja el espacio. Tal como lo estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los dos espacios que se definieron para esta comunicación. Es importante entender que el espacio E1 es el espacio principal. Algunos incluso lo llaman el espacio padre. Y el espacio que hemos llamado cal, que lo podemos llamar de cualquier otro nombre, es el espacio hijo o subordinado al espacio principal. Algunos dicen que esta es la escena madre y esta es la escena hija. No importa los nombres que le demos, lo importante es entender que hay un espacio principal y un espacio subordinado. Ahora miremos los controles. Son tres los controles. El primer control es un control tipo texto, campo de texto, como lo vemos acá. Tiene una condición y es que está activo mientras el contenido del espacio, el valor que se asigna aquí inicialmente es una cadena vacía. Por eso es que aquí aparece en blanco. Es una cadena vacía. Y si colocamos allí cualquier cosa, voy a escribir cualquier cosa y presiono enter. Recuerda en el video anterior, como no enviamos la variable adecuada que se evalúa, entonces nos dice que no está disponible. Y en el momento en que lo ejecuto, observamos que el espacio quedó, o el control tipo campo de texto quedó inactivo. Que eso fue lo que le dijimos acá. Va a estar activo siempre que la cadena de texto es vacía. Cuando yo le doy clic aquí en otro comando, lo que hace ese otro comando es convertir nuevamente esa orden, esta variable orden, en vacío. Igual que se habilita el espacio. Allí podemos escribir, por ejemplo, desarrolla. Vamos a poner tres productos, que obviamente nos va a dar un polinomio de grado 3. Ahí apareció. Entonces, eso es lo que hace este control. Simplemente, espera una orden, un texto, como lo que acabamos de escribir. Y lo importante es, luego de hacer clic, ¿qué es lo que hace? La acción es calcular. ¿Y qué es lo que calcula? Lo voy a ampliar acá. Coge el espacio, el identificador del espacio que llamamos cal, asigna unos datos tipo set y envía al subordinado, al espacio subordinado, una variable evalúa. ¿La recuerdan? En el video anterior. Y cuyo contenido es lo que se escribió en el campo de texto, que es llamamos orden. O sea, que le está enviando a interfase 1 esta expresión, desarrolla corchetes este producto y cierra corchetes a través de esta variable orden. Y la variable que llega ya a interfase 1 tiene el nombre de evalúa. Y recuerden que esto simplemente lo que hace es actualizar la información. Eso es lo que hace este control. El control tipo campo de texto. Ahora, ¿qué significa este otro comando? O ¿cómo funciona ese botón otro comando? Primero se dibuja si la orden es diferente de cadena vacía. Por eso es que se dibujó acá una vez presionamos clic en desarrolla. Y ese otro comando lo que hace es calcular, observen acá, calcular la siguiente expresión, orden igual a vacío. O sea, vuelve, observen que cuando haga clic, orden igual a vacío. Entonces vuelve y se habilita el control tipo campo de texto. Y desapareció el botón porque debe aparecer únicamente cuando la variable orden tiene algún valor. Voy a escribir cualquier cosa, vuelve y aparece. Finalmente, en cuanto a ese botón, es importante entender que en Descartes existe la posibilidad de incluir estilos, estilos para el botón. Anteriormente teníamos que recurrir a imágenes para decorar un poco el botón, pero ya Descartes permite que esos estilos los escribamos. Por ejemplo, el borde del radio o el radio del borde, que es 15, por eso tiene esta forma redondeada. El color, el overcolor o color, es cuando yo posiciono el puntero del ratón encima del comando. Tomo un color diferente que es el que asigno acá. Acá hay una sombra, un color de la sombra que tiene el botón, que lo he puesto aquí con este color gris. ¿Qué pasa si pongo 00? Nuevamente voy a escribir cualquier cosa y observen que la sombra del botón ya quedó en un color negro, diferente a ese gris que tiene por dentro este de acá, pero cada cual lo diseña como quiera. Este flat es simplemente que si le ponemos 0, el color va a quedar degradado, como lo van a ver a continuación. O hagámoslo con el botón inicio, si lo ponemos en 0, y dejamos el botón otro, observen lo que pasa. Observen que el botón inicio tiene un degradado, es más oscuro en los extremos superior e inferior que en el interior. Ese es un color degradado diferente al que presenta el botón que acabamos de ver, que es el botón otro comando, al cual le he dado esta orden de factorizar esa suma de cubos. Ahí nos apareció la factorización. Entonces ven la diferencia de los dos botones. Este es un botón de color plano y este es un botón de color degradado. Digamos que esos son los tres botones que se utilizan. En conclusión, por ahora, observen que ha sido muy sencillo, hay dos espacios, hay tres botones, y un sexto elemento, aquí en definiciones no hay nada, en el selector programa no hay nada, es el de texto. Incluimos un texto, un título que está en la parte de arriba, calculando con GeoGebra desde Descartes, una descripción o un informe, o una información que está en un texto enriquecido, como lo vemos acá, porque enriquecido y no en un texto simple. Todo ello porque estamos poniendo estos corchetes que en texto sencillo no lo reconoce, y luego veremos por qué. Y finalmente lo que más nos importa es la respuesta. Aparece una respuesta y entre corchetes, aquí vamos a ver por qué los corchetes en texto simple tienen un significado, y es que dentro de corchetes, cuando pongo una variable, me aparece el valor de la variable, que es esta factorización. Recuerdan el video anterior que la variable que enviaba GeoGebra Descartes tenía nombre B calculado. Hay decoraciones especiales que podemos hacer, como los sombreados que vemos acá, los colores, en fin. Esa es una de las ventajas que tenemos de utilizar Descartes JS, porque podemos utilizar todas esas propiedades que tienen los textos y acomodar nuestro objeto interactivo como queramos e invocar mejor a GeoGebra para que nos entreguen unos resultados. Es algo sencillo, pueden practicar y más adelante veremos otras utilidades de comunicación entre GeoGebra y Descartes JS. Hasta pronto. ¡Gracias!